de la semana. Buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa entre el sol y la luna, este viernes diez de junio, que bueno, pues ya, ya no falta nada, casi casi para fin de año, hoy me levanté pensando eso, es como que pasan las vacaciones, después viene el quince de septiembre, después viene Halloween y ya está encima la Navidad, pero un fin. Un saludo a nuestros amigos de Tijuana, de Rosarito, de Tecate, de Mexicali, algunas personas que también nos ven a través de internet en Estados Unidos y un saludo muy especial al señor Luca, que nos ve en Perú, a la familia criollo, que nos mandaron un mensajito por ahí, hasta Argentina, lo cual pues me da muchísimo gusto que ya haya más personas interesadas en nuestro programa, y bueno, pues aquí estamos de nuevo, les recuerdo el teléfono en el estudio, ciento setenta y cinco setenta y ocho cero ocho, si hablan de fuera de Ensenada, la clave helada es seis cuatro seis, y ya saben, a las personas que quieran ubicarnos por internet, es www.livestream.com, diagonal, canal veintinueve, Ensenada, con mucho gusto, igual a las personas que nos siguen a través de Facebook, a veces me tardo un poquito, pero trato de contestar todos los mensajes, los inbox, y les agradezco mucho sus felicitaciones, sus sugerencias, el próximo viernes, les anuncio que vamos a tener un programa que han estado esperando mucho, con el tema de los niños índigo, los niños cristal, vamos a tener por aquí a un gran gran amigo que desde hace muchos años, pues comparte con nosotros muchos temas que a ustedes les interesa, me refiero al señor Javier Alonso, lo vamos a tener con muchísimo gusto por acá, el próximo viernes. Y bueno, pues para entrar en el programa, el tema de hoy es el tema de la verdad sobre las drogas, para lo cual pues tenemos invitados especiales, y pues ahora le quiero dar la bienvenida a nuestro patrocinador, que ya desde hace ocho días, pues es patrocinador del programa Entre el Sol y la Luna, con un proyecto muy padre, que yo he llevado muy de cerca, y pues vamos a platicar con él, bienvenido al director general del centro Alcance en las Calles, Jorge Ye, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, le doy gracias, ¿No? Por estar en este lugar, ¿No? Estoy agradecido, ¿No? Por la la invitación de estar aquí en este aquí en este lugar, ¿No? De Canal 29 para hablar un poco de la droga a través de la el índice de los jóvenes que que se ha llevado a cabo, ¿No? A la actualidad de ahorita de los jóvenes, el problema en las colonias, este ha habido mucha 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 delincuencia, ¿No? A través de las colonias, ¿No? A los jóvenes, y hemos visto niñas, jóvenes, que pues dan a mano, y la única manera de nosotros aquí a través de la televisión, es a buscar la manera de cómo ayudar a los jóvenes, a que se pueda integrar a la familia, y buscar la manera de de ayudarlo a través de un programa de de consejería a través de grupal, la individual, buscar la manera de cómo ayudar a los jóvenes, para que ellos se preparen y tengan un un este que tengan un buen este pues de estudio, que se preparen para porque son los jóvenes del del día de mañana, este hemos visto jóvenes en las colonias, este muy mal, ¿No? Jóvenes, niñas, que andan en las calles a las dos, tres de las mañanas, y la gente no hace nada, pues ni la nadie no hace nada, entonces nosotros como tenemos carga por 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 la por la joven, los jóvenes y y las niñas y los niños, ¿Ah? Claro. Queremos ayudar a ese tipo de jóvenes, este hemos visto muchas muchas cosas a través de los los usuarios, los internos, el problema de la droga, lo que es el cristal, a través de temperamento, el temperamento que los niños que son agresivos con el papá o la mamá, entonces estamos aquí buscando la manera de cómo ayudar a los niños y que la familia se den cuenta realmente de lo que es el cristal. Claro, bueno, todo esto son temas muy importantes y vamos a tener muchos programas para poderlos compartir, pero antes me gustaría pues que las personas supieran más de tu centro de rehabilitación, ¿Hace cuánto tiempo que lo abriste, lo fundaste, lo iniciaste? Nosotros empezamos en 1998, en agosto, en la colonia José Fortillo Domínguez, ahí empezamos a trabajar, este había muchos muchos jóvenes tirados en las banquetas, en los lotes baldíos, entonces yo agarraba a los jóvenes, yo me lo llevaba al Valle de la Trinidad, me lo llevaba a Valle de Guadalupe y la gente pues se venía, pues se venía otra panzanada y decía, bueno, ¿por qué se viene? pues, ¿por qué se viene? y seguía trabajando con los jóvenes, llevando a los jóvenes a muchos lugares, a La Roca, a muchos centros, yo no tenía centro y de ahí dije, bueno, ¿por qué se viene? la única manera, de la única manera que dije, la única manera para darme cuenta es poner un centro, entonces fue, eso fue la única manera de abrir el centro y darme cuenta cuál era el problema, el problema realmente, ¿por qué? porque a veces le pagan la malía, a veces la ansiedad, a veces no quieren estar, pues, ¿me entiendes? Este, y eso nosotros empezamos a trabajar en la, en la Josefa Ortega Dominguez, empezamos a trabajar con la gente y llevando gente al centro, se fue a mucha gente, llevé mucha gente y esa persona con el tiempo ahorita son personas que trabajan en la seguridad privada, hay gente que son maestros, hay gente que trabaja en el municipio y de ahí fuimos donde empezamos y hay frutos a través de Josefa Ortega Dominguez, donde nosotros iniciamos en el, ahí en la Josefa. Ok. Eh, bueno, esto dices que son, ¿qué? 16, 18 años más o menos. Sí, 18 años. Con esto. Eh, ha habido y hay, yo creo que eso es un, es una, es una marca que de alguna manera, un concepto que muchas personas tienen acerca de los centros equivocada. Eh, creo que siempre se ha hablado más de lo malo que de lo bueno. Entonces, a mí me gustaría que compartieras con, con nuestro auditorio, eh, todo lo que, todo con lo que cuenta el centro para que realmente las personas que ingresan ahí, que son mayores, mayores de edad, ¿no? Así es. Eh, que, como, o sea, ¿qué esperan de ese centro? ¿Qué es lo que pueden obtener? Eh, me gustaría que se los comentaras. Ok. Eh, nosotros, eh, el programa que nosotros tenemos en el centro de rehabilitación en Arcanza de las Calles, eh, tenemos un programa de, de, tenemos psicólogos, eh, tenemos INEA, de que es primaria y secundaria, tenemos, este, cultos religiosos, tenemos dinámica de deportes, que es una mente receptiva, de donde hacen ejercicio a través de deportes, y saber dónde está la mente, ¿no? Si está afuera, o está, o está afuera, o está aquí, aquí en el centro, porque de repente se quieren ir. Hacemos dinámica de deportes, este, eh, tenemos al médico que lo revisa, tenemos a la, a la psiquiatra, la doctora Shoa, que también nos apoya, y tenemos, este, un programa bien amplio, uno, tenemos, eh, gente que nos apoya de, de afuera, que viene y nos ayudan también a, a dar, este, eh, asesoría, asesoría, junto a familiar, este, hay gente que llega en el centro, y muchas, que muchos jóvenes bien contentos, contentos porque llega la gente, tenía un programa de RP, que es reconstrucción personal, es un RP, viene del Cerezo, que fue a través de la licenciada Yané, del centro de salud, ella fue que nos mandó a RP, que se llama Carlos, que trabaja en el Cerezo, y los jóvenes, pues, bien motivados, este, con dinámicas, hicimos dinámica de, de treinta personas de cada grupo. Ok. Y estos jóvenes, llegó el momento de que ya es, cuando él tuvo que partir, y terminó un programa, ese tuvo que ir, y este, se tuvo que ir, y la gente, pues, la, la cosa que se puso un poco triste, porque ellos quisieran que se quedara más tiempo, ¿no? Ahorita andamos viendo la manera que él regrese otra vez, para que la gente, pues, eh, pues, está bien contento, ¿no? Eh, es algo muy bonito, trabajar con una persona que tiene experiencia de reconstrucción, reconstrucción personal, que es a través de, de familiar, cómo restaurar la familia, a los jóvenes, a que se puedan integrar la familia, ¿no? Y, y ayudarlos para que ellos puedan tener algo ahí afuera, y echarle ganas afuera, ¿no? Claro, claro, no, además de, digo, toda la información que estás dando de lo que obtiene el centro, es muy importante que también conozcan, eh, las, los familiares, incluso las personas que voluntariamente se pueden ir a, a internar, porque a lo mejor, pues, ya, su límite, o tocar un fondo, qué sé yo, que sepan que, eh, en el centro, siempre estás tú, siempre estás para responder preguntas, dudas, eh, ¿por qué te ve, por qué hago hincapié en esto? Porque, bueno, eh, muchas personas, a lo mejor teníamos, me incluyo yo en ellas, la idea de que en un centro se maltrata, no hay derechos, se hacen cosas totalmente fuera de lugar, ¿no? Así es. Eh, yo, bueno, antes de, antes de, 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 obviamente, hacer el programa y de, y de invitarlo como patrocinador, pues, yo me di a la tarea de conocer el lugar, conocer las instalaciones, hablar con el personal, y, bueno, de alguna manera, pues, eso es lo que avala el que un, que un canal, un programa de televisión, una conductora, se involucre en un tema tan delicado, y en una institución, eh, por llamarle de esa manera, como la tuya, alcance en las calles, pues, delicada, ¿no? Si realmente las cosas no se manejaran como deben de ser, pues, ni para qué involucrarse. Entonces, es muy importante que lo sepan para que tengan la confianza de que realmente no voy a hablar de los demás lugares, hablo del que me consta, que es el de, el del señor Jorge Ye, alcance en las calles, es un lugar que tiene buenas instalaciones, que tiene buen trato, que le dan realmente un seguimiento psicológico, emocional, eh, escolar. Así es. Tienen una alimentación tres veces al día, eh, tienen condiciones para dormir, para estar perfectamente bien, los domingos son los días de visitas. Sí, sí, sí. Entonces, la misma familia se puede acercar a él, se puede acercar con las personas que tiene como asesores, hablar de cualquier duda, cualquier situación, entonces, pues, todo es transparente, ¿no? Todo, todo es claro, y realmente, pues, ya un lugar que ocupa socialmente un espacio de tantos años, pues, es por algo, ¿verdad? Así es. Este, entonces, si me permites, vamos a, a, a un corte para hacer pasar a, a los invitados que vienen contigo, para darle seguimiento al tema de la verdad sobre las drogas, eh, obviamente, me encantaría que si tienen dudas al respecto, márquenos al ciento setenta y cinco, setenta y ocho, cero ocho, si nos hablan de fuera de Ensenada, marquen la clave seis cuatro seis, y pueden hacerle preguntas, es a un señor que viene como asesor, está una psicóloga, está aquí el, el director del centro, entonces, todas las preguntas, todos los cuestionamientos, en, en general, vamos a hablar los tipos de drogas que hay, cuál es su sintomatología, uno que tiene hijos, adolescentes, o que tiene hijos más grandes, a lo mejor, bueno, pues, muchas veces hay drogas que no son tan visibles, eh, se pueden ver con actitudes, ¿no? Así es. Entonces, vamos a tener un programa muy interesante, y bueno, no nos tardamos, nos vamos, y en dos minutos regresamos. Regresamos. Encuentra tu equilibrio interior con la belleza exterior en Relaxation and Beauty Spa. Faciales, masajes con piedras calientes, masaje sueco, manicure, pedicure, y el exclusivo masaje para parejas. Atención profesional de su propietaria, Candy Maldonado. Visítanos en Avenida López Mateo 720, Local 4, en Plaza Bucareli, Relaxation and Beauty Spa. Sienta el placer del masaje. Si tienes ganas de disfrutar mariscos frescos y selectos, la vitamina es el lugar ideal. Visítanos, estamos en Ruiz y Calle Sexta para atenderte con gusto y ofrecerte lo mejor en tostadas especiales, tosti ceviche, cocteles, aguachiles, y una gran variedad de ostras. La vitamina, donde tus males son cosa del pasado. Patrocinador oficial de su programa Entre el Sol y la Luna. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 cuántos años. Pobrecito, un saludo, un señor muy lindo que apreciamos mucho aquí en el canal, gracias por su llamada, y bueno, continuando con el, me puse roja, continuando con el tema, esto que dice las, ¿qué? Metanfetaminas. Metanfetaminas, cristal y hielo, ¿o cómo? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, ¿cómo son físicamente? Muy importante conocer eso, porque por ejemplo, no sé, a lo mejor es de chochitos y a lo mejor una mamá, un papá, un hermano, un abuelo los confunde con dulces y a lo mejor es otra cosa. Ok, relativamente las tres drogas viene siendo prácticamente lo mismo, es un polvo blanco, es blanco, pero es como, ahora sí que se ve como juelitas de cristal, sí, ese viene siendo como un somnífero, sí, es un químico que se utiliza, pues hay muchos comentarios de lo que está fabricado, ¿no? Pero sí es algo que, pues tanto, esa droga, desde que apareció esa droga empezaron a aparecer ahora sí que el, ¿cómo se puede llamar? El desorden en la juventud, anteriormente había otras drogas que eran un poco más caras, pero no, no estaba al alcance de la gente. Hoy en día esa droga con cincuenta pesos o joven puede ser, todo el día puede estar drogado, ¿sí? Y sí se puede conocer por eso, porque son prácticamente ojuelitas como de cristal. Ok, así se ven. Ahora, tenemos otra llamada, voy a tomar otra llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno. Sí, a sus órdenes. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Habla Roberto Flores. Ah, ¿qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios aquí. Oye, qué gusto saludarte, te desapareciste del planeta. No, no, para nada, para nada, nada más que esté viendo tu programa, pues este, la verdad que que me llamó la atención y pues dije, voy a, voy a participar, ya que este, el tema, pues es bastante interesante. Ay, qué bueno, qué bueno que lo estás viendo. Y bueno, te voy a preguntar públicamente, ¿cuándo tenemos el honor de tenerte aquí con todo ese tema tan increíble que solamente tú sabes manejar bien? Pues eh. Me refiero a fenómenos paranormales y todo eso que, que es, es, le encanta a la gente, ¿no? Y aparte hay mucho que hablar de eso. ¿Cuándo vienes por acá, Robert? Pues pronto, pronto, ya estamos, este, ya estamos haciendo ahí este, planes bien, bien para no, no estar, este, fallando ahí como, como en antiguos, este, tiempos. Bueno, como lo hiciste tú, ¿verdad? Bueno, bueno, pero tengo que decirlo. Pero fíjate que esto que. Oye, mejor no traigas esas remembranzas porque vas a salir mal. No, no, ya no quiero nada de eso. Sí, pero fíjate, muy interesante lo que están, este, exponiendo el día de hoy. Gracias. Y más porque, pues, te debes de acordar que, que yo, pues, antes estuve en un área de narcomenudeo. Así es. Entonces, conozco, pues, muy bien este tema. Sí. Me vi envuelto siempre casi lo que son diecisiete años en esa, en ese mundo. Cuando eras agente, ¿no? Sí, pero fíjate que, que lo que mucha gente no sabe y lo que ahora voy a, voy a dejarte como primicia. Ajá. Yo no me da vergüenza decirlo porque, porque, pues, gracias a Dios, este, con el esfuerzo, pues, de propio y con, con la ayuda de la familia, pues, pude lograr yo también salir de ahí mismo, pues, puesto que, quieras o no, el mismo trabajo te va envolviendo. Ok. Cosas que mucha gente a veces no sabe. A veces mucha gente no entiende el hecho de que, de que me vio, por ejemplo, pues, en un momento, pues, muy delgado, muy, muy, muy entero y ahora me ven, me ven gordito, me ven llenito y para mí ha sido difícil adelgazar. Bueno, pues, resulta que cuando me desintoxico, entonces el doctor me dijo a mí precisamente que, que iba a batallar un chorro para este, para volver a agarrar mi, mi peso, puesto que la misma ansiedad te provoca eso. Claro. Por lo que sé que este, este tema que hoy están tratando es buenísimo. Sí. Es buenísimo, puesto que si hay algo que uno puede aportar, precisamente para poderle decir a alguien, estás a tiempo, ¿verdad?, este, tu familia te está apoyando. Así es. Hay centros de rehabilitación donde puedes recibir ayuda, que ojalá y todos los centros de rehabilitación, pues, este, fueran, fueran de alguna manera regulados y fueran, este, vigilados, porque créeme que no todos estos son, son este tan, tan, tan buenos como, como aparentan. Exactamente. Y no quiero, no quiero hacer este, o sea, no quiero generalizar con ninguno, pero sí hay algunos que, que son buenísimos. El caso está que el muchacho o el joven, el adulto, el anciano, porque esto llega a cualquier nivel. Correcto. Que reciba, este, precisamente la ayuda necesaria y a tiempo. Así es. Entonces, sobre todo que uno reconozca, y yo, por ejemplo, en, pues, por mucho tiempo tuve recaídas, y eso nadie sabe. Entonces, alguien, este, ve a, a Roberto Flores y, pues, no se imagina que, que en un momento, pues, este, ahora sí que está todo el cántaro lagos. Claro, yo te agradezco mucho que, que compartas algo tan personal, porque bueno, te conozco y la verdad que jamás me lo hubiera imaginado, y digo, pues, qué padre que lo puedes hablar y lo puedes contar y, y fue una etapa de tu vida que ya dejaste atrás, y bueno, pues, ahora los que te conocemos sabemos que, pues, eres una persona a lo que se dedica como investigador del fenómeno paranormal y todo extraterrestre y todo ese rollo. Entonces, pues, qué padre, qué padre, y yo creo que, obviamente, va a haber más programas en donde tratemos, junto con el director general, estos temas. Yo, por eso, como lo comenté en un principio, me atreví a involucrarme con el centro, porque pues, vi que hay calidad, hay honestidad, hay un seguimiento, y eso es muy importante, porque los índices de consumo de drogas y de alcoholismo son muy grandes, tú lo debes de saber. Claro, sí, sí, y drogas, todo el tiempo están saliendo distintas, ¿eh? Ahora, este, hay unas nuevas que, pues, que nunca te hubieras imaginado y todas son las más baratas y la misma gente las puede elaborar en su casa, hay que imagínate. Sí, no, 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 está tremendo. Robert, este, me voy a tener que ir a un corte. Sí, no importa. Me dio mucho. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Que todos estén bien. Hay un saludo ahí a tus, a tus, este, a tus, este, gente que tienes ahí de invitados. Claro. Y, pues, seguimos en contacto. Claro que sí, nos hablamos más tardecito. Un beso y gracias por hablar. Seguro, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Amigos, nos vamos a un corte y regresamos porque hay mucho más que preguntar. Te invitamos a disfrutar 27 centímetros de placer culinario con nuestros únicos y deliciosos chun cun de pizza y más. Carnívoro, mexicano, vegetariano, hawaiano y peperoni. Y nuestra especialidad en postres, manzana con canela y queso crema y de plátano macho con cajeta. Atrévete a probar un concepto original de chun cun en 27 centímetros. Además, nuestras deliciosas pastas, fettuccini, chipotle, poblano, boloñesa y espagueti blanco. Chun cun de pizza y más. Cuando lo pruebes, querrás comer más. Chun cun de pizza y más. p M 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 Legion